El espectáculo natural de la puesta de sol en el malecón de Campeche, adornado por cañones que defendieron a esta tierra del embate de piratas, es un acto en el que propios y extraños comulgan. Esta obra monumental fue inaugurada el 10 de agosto del 2000 y a punto de cumplir 15 años de existencia, es uno de los más grandes y visitados en la República Mexicana. A lo largo de este malecón se encuentran estatuas, monumentos, parques, instalaciones deportivas, muelles y restaurantes que hacen de este sitio una variedad de oportunidades para pasarla bien. Un sitio de descanso y de convivencia que atrae a visitantes de todas partes del mundo. Frente al malecón la vista al mar es única si se toma en cuenta que la vida en una ciudad como Campeche es económicamente activa y que es adornada con el vaivén de las olas que sin romper dan a este puerto un atractivo único. La tranquilidad, la hospitalidad y la seguridad que se experimente en el estado, como en el resto de sus calles, avenidas, plazas y centro histórico, hacen del malecón de Campeche un sitio emblemático. Con información e imágenes de Rosa María Marván, corresponsal, Notimex.